¡Tiro! 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 ¡No! ¡Un chavo rat! ¡Un chavo rat! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Un chavo rat! ¡Ahora sí! ¡Estamos todos fumados! ¡Una foto! ¡Uy! ¡No es loco! ¡Más no tengo flash! ¡Estamos todos fumados! ¡Tenemos todos los ojos del trono, boludo! ¡Cuidado! Igual está rico ¡Vamos Cantinflas! ¡Cantinflas no murió! ¡Cantinflas no murió! ¡Cantinflas no murió! ¿Qué boludo? ¿Quién tiró algo para los ojos? Ya me mataron. ¿Vos viniste acá? Yo estoy muerto hace rato ¡Vamos! ¡Tiro! 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 ¡No! ¡Tiro! ¡No! 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 ¿Vas a mirarlo? No jodés, boludo. Ya está, ya está. Ricky sacó porque los tiene crónicos en los ojos. Ya, Ricky sacó porque los tiene crónicos en los ojos. ¡Los sacamos pulso! Nosotros sacamos pulso. Yo no me iba a defender. Antes, antes que pinta. Claro. No me iba a defender. No me iba a defender. ¡Gracias! 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 Gracias El Rivera Donicio por venir Llegados del piano, Comercio Quítere alista de arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ustedes, representantes, no todos son de acá de José S. Paz. Vienen de otro lado, de Moreno, no sé dónde, o San Miguel. San Miguel estuvimos en Cana, además yo estuve en Cana unos días, la puta parió. Al Cura Jardín, ese estuvo cinco años en Cana, un miserable. Yo también estuve en Cana, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Yo también, con vos. No, estoy hablando del Cura Jardín. A Pres, un amigo. Amigo, presenta. Ahí sí se ven. El último pucho se comparte entre cinco, siete, ocho, diez, lo que sean. Se fuma el último entre todos. Ahí es solidaridad, realmente. Y no las campañas baratas de televisión. Sí, solidaridad, porque vamos a hacer una encuesta para que... eh, per play, pero no logramos. Vamos a juntar plata al chiquete para los niños dis-morgolicados. ¡Vamos! 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 El Big Bang Tenemos al motor Big Bang Y lo vamos a estrenar esta noche En el motor Big Bang nos aceleraron a una máxima velocidad Las curvas En rectas En las chicanas Y en el aire Bajo Bajo Y en el motor Big Bang nos aceleraron a una máxima velocidad La máxima velocidad Y en el motor Big Bang nos aceleraron a una máxima velocidad La máxima velocidad Y en el aire Quedamos la línea Quedamos la línea Quedamos la línea Quedamos la línea Es un salario de la vez Manta de la vida Manta de la vida ¡Manta de la vida! Manta de la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!